hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos dorsal puesto enzo listo y el yayo que nos vamos al 10k así que nada 8 y 20 faltan 40 minutos vamos a casa de mi hermana aprovechando que hemos aparcado en su casa para ir al baño y ya que vamos calentando para la salida es que nada ahora nos vemos y vamos calentando ya os adelanto que hoy a tope a tope no vamos a ir la idea pues a veces hacemos la primera carrera a 4 y luego la siguiente pues según como termine a un ritmo o a otro pero con picazo lo descarto y poquito más hoy le dejamos el protagonismo a eduel bombas ahora vamos a quedar con él que nos haga la previa la crónica y a ver qué tal yo de momento en esta carrera nada también es verdad que luego ya este año como correremos el circuito de la albufera juntos y demás vamos a tener muchas carreras con eduel bombas pero hoy nada pues como en las grandes citas de las baratones cuando un favorito falla pues igual así que a ver eduel bombas y a ver si encontramos y conocemos a carlos lópez uno de los haters top del canal y nada vamos para allí y ya está a correr y aquí tenemos a eduel bombas apurando sí sí bueno y a su padre que dan los consejos no vamos bien vamos para salir a que un poco más y llegas ya apurando ahora nos vemos vale pues nada ahí está ahí lo tenéis sub 3 10 no no yo creo que un 3 13 3 3 15 3 15 aseguraremos los 3 15 ya no tienes que bajar de 3 12 que es tu marca y 3 12 lo que yo quisiera pero si no veremos a ver qué tal será bueno aquí lo tenéis es tanto preguntar en el canal ahí va con manguitos y todo si un poquito de globero y los que van a 3 15 3 10 no llevan manguitos luego me lo guardo en los bolsillos peso extra yo los tiraría también puede ser también se pueden tirar claro que son de propaganda si no ahí vamos a ver qué hace el señor edu toda la presión sobre él no aquí va yo sí sí no me he despertado prontito desayunado y luego ya me seguirás no imposible pero si ni has calentado se ha llegado a menos 10 no necesitan y calentar la élite y es que vale el que vale vale con calentar va a calentar 5 minutitos 5 minutitos a 5 30 y luego ya 3 10 ahí depende las 3 10 3 como se vea si se ve mal 3 10 si se ve bien 3 y ya está tomado lo malo es la salida se va a otro la salida me caliento sí sí bueno pues nada ahora yo si bajo de 4 gracias y a ver en la salida ya he dicho que en la albufera y me vengaré pero no ha podido ser vamos a ver que hay mogollón de gente bueno aquí lo tenemos pero la tensión tiene pues nada vamos a ver si podemos correr así como ahora aguanta la pierna y dale frescos vale ya tenemos el primer kilómetro a 350 y así yo creo que que bien en fin tampoco las tengo todas conmigo pero vamos ahí y vamos a por el kilómetro 2 igual 354 así que ya nos quedan 3 kilómetro 3 kilómetro 3 igual 354 kilómetro 4 353 vale último kilómetro 500 metros y ya hemos terminado y aquí estoy aquí estoy bien 17 de 10 el picho al final te ha ganado el bomba no lo he visto en la salida pues que dos bombas ha salido pues nada 17 de 10 picho ha salido muy rápido pero bueno 17 de 10 a la siguiente tú cuánto luego 19, 27 y ahora el 10 ahora el 10 pero voy a ir acompañando a alguien lento y ya está a picasso a picasso no picasso no a otro mira lo que está no está bomba ahora baja el 16 me ha ganado el dubo ¿cuánto has hecho? Carlos López 13, 13, 13, 14 por ahí 13, 13 no 3, 13 a 16, 10 o por ahí ¿cuánto? 16, 15 me acaba un poquito más te ha ido al final no, se me ha ido bien si no es el tiempo 3, 14 a 3, 14 madre mía son 50 más bueno, me ha salido 5, 0 ahí está bueno pues aquí estamos que hemos calentado un poquito con Carlos López el hater número 1 y el más antiguo del Premium Oro del canal pero ya sabes que no que me meto pero con de buena manera no, pero este es bueno el hater malo es el Esteban ese que ya está bloqueado en todos los sitios ya no lo has vuelto ni a ver ni nada no, el Esteban ese está ya bloqueado bloqueado en todas sus cuentas pero en persona no lo ha llegado ni a ver no sé, no ni lo veremos pero no es de Valencia no, creo que es de Castellón pero no lo sé es que no se sabe ¿qué puede haber acercado aquí? claro, pero ni se sabe a lo mejor sí que está a lo mejor va a 5 minutos el kilómetro sí, pero esos son los peores ese ni correrá a lo mejor ojo, que aquí nuestro hater también es de los máster, eh máster, máster 50 justo, 50 años ya ha corrido a 3.40 no, no a 3.27 a 3.27 o sea, ¿cuánto ha hecho al final? 17.10 17.10, eh con máster o sea, está para que os hagáis una idea al nivel del máster picazo hubiera sido ahí ahí con picazo por ahí, por ahí pero en fin vamos a ver si encontramos que yo creo que voy a acompañar a Gavino a 5, 5 poco para soltar piernas para soltar piernas y ya que estamos aquí y Ale bueno bueno, oye Ale un saludo y ya no me llames más jaker ahora ya no, no, tú ya el hater ya eres ya el hater nada, eh ahora ya el hater de oro aquí si hubiera insignias ahí está el de oro tarjeta aviso oro Ale venga, un saludo aquí tienes a tu liebre no lo creo sí, sí aquí abajo el camino ahí está sí, sí muy bien estoy así que ¿en serio? sobrado ay, qué sorpresa, eh ahí está vamos ahí hay que hacerlo entonces lo que me ha costado buscarlo ahí escondido estabas muy escondido, eh ya está vamos a ver objetivo 53 53, eh vamos a ver ahí está vale a esperar faltan 7 minutos vale vamos a la salida vamos allá vamos a salir los primeros como los keniatas está nerviosa la gente está nerviosa qué importante, eh qué importante voy bueno, todos quietos trotando ese calentamiento que os hemos regalado antes de la salida así que no os preocupéis ya estamos ha llegado vuestro momento así que a partir de ahora dejo silencio y nos quedamos al sonido del disparo de salida vale ahora sí en sus puestos, eh ¿de acuerdo? pero es que esto no te ha gustado adelante pues ya hemos arrancado sin problemas la verdad la salida super bien aunque vamos a frenar porque se nos ha puesto Gabino a 4 parece que no pero claro la adrenalina 4.48 el primero vamos allá vamos a coger el ritmo bueno y aguantar 5.25 vale nos quedan 8 kilómetros aquí apretan poquito que este kilómetro es de bajada este trocito subiendo el único puente que hay ahí en toda la carrera vamos Gabino que hayan seguido apajaditas ya kilómetro 3 5.20 vamos vale venga ¿qué marca vas? no sé 5.20 pues vale gracias venga suerte vale 5.20 todos los días vale pues ahí va en el vídeo de hoy sales sí bien como todos venga venga suerte gracias vale kilómetro 5.26 50 vamos ahí aún aguantando vamos Gabino como va como va 5.32 el 7 últimos 3 vale Nico mira quién me ha encontrado dale un recuerdo a Nico o algo hola Nicolás ahí está haciéndome de liebre que me va a atacar ahora ahora le cambio ahora le cambio ahí está vale venga he visto a Nico ni te respetan ni te respetan kilómetro 8 ya dos rectas ya meta vale vamos a ver va Gabino ahí va vale pues nada ya estamos terminando ahí vale y vamos compañero de bueno del verdad del colegio también exacto y aquí está hola vale y mientras seguimos aquí con Gabino va va lleva al colegio al colegio de verdad de Torrenti va y ahí vamos va vamos a petar un poco a Gabino que vale venga va un poquito como bien del empujón venga va la verás tú ahí un puntito un puntito ahí si es que va súper bien ha empezado a sufrir ahora imaginaros sufre venga claro ves lo están diciendo sufre un poco va va de rodaje en R2 venga va ahí vamos va vamos camino va ahí dale le vamos ahora mismo 49 40 y nos faltan 900 metros tenemos ahí el sub 45 vamos ahí sub 55 que diga va vamos ahora hay que esprintar vamos claro va dale un todo aprieta un poco va vamos que ya está venga venga mira después de 9 kilómetros se le oye respirar madre mía así vamos vamos ahí ahí venga vamos camino 50 segundos para el sub 45 55 y ojo que Gavino al final de 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 Strava 54 10 no ha marcado PR PR o sea mejor marca personal ha hecho hoy en el 10k que tanto llorar tanto llorar de que no puedo no sé qué que he sufrido hasta el entrar ahí está quería 53 al final 54 pero que nada un minuto y llevaba desde antes de la pandemia sin hacer ningún 10k pues mejor marca personal ahí está gracias Juanma bueno vamos a despedir el vídeo de hoy pero no antes sin felicitar a Edu el Bombas que ha quedado el tercero de su categoría Master 40 ahí lo tenemos que ha hecho 16-20 de oficial ha corrido a 3-16 minutos el kilómetro y felicitar como no a nuestro hater Carlos López ya sabéis que es uno de los haters más antiguos del canal y ha quedado segundo de la general con 19 o sea 17-19 17-18 a 3-27 de tiempo real Master 50 como el señor Picasso lo único llamarle el toque de atención a Carlos López que lo tenemos ahí porque está como como independiente y es un poco lo que me refiero de mucha gente Carlos López lleva siguiéndonos en los vídeos y poniéndonos en los comentarios desde hace por lo menos dos años casi desde que empezamos el canal y se viene a correr aquí a Valencia que es como mi casa y en vez de apuntarse como Green Power para hacer la broma y que lo viéramos ahí como Green se apunta como independiente punto negativo y luego ya si encima es independiente porque pensar aquí que es independiente que menos que en dos años después de todos los vídeos que has visto mío lo que te has entretenido lo que te habrás reído lo que te habrás enfadado que menos que comprar aunque sea una camiseta ya pues simplemente no sé bueno en fin yo Carlos te lo dejo ahí mira te lo voy a poner ponte aquí porque ya que eres un hater y hablamos tanto por el Youtube te metes aquí en la página del Green vienes a equipo únete a Green Power formulario y así por lo menos en los grupos de Whatsapp pues puedes meterte un poco con el Duel Bombas conmigo con quien quieras y que menos eso que si vienes a correr otra vez alguna carrera a Valencia de estas populares apúntate como Green Power incluso si corres por allí tú no es enviar las fotos los resultados y una camiseta vamos que están de oferta de rebajas madre mía así no puede ser hoy lo he dicho al final de la carrera pero es lo que hay yo mi crónica de la carrera la haré mañana o sea el vídeo de mañana del lunes haré una valoración de la carrera y resultados que la verdad es que aunque no hayamos sido a tope las sensaciones las pulsaciones todo ha sido positivo estamos dándole vueltas ahora ahí lo del Green Power 2023 pero vamos mi análisis de carrera mañana hoy ya lo habéis visto nos vamos con el podium de Edu de Carlos como no la mejor marca de Gavino y teníamos a casi 30 Grings corriendo por Valencia aún no me ha dado tiempo a verlos todos los que han hecho marca personal los que no los resultados pero en fin hemos tenido mogollón de Grings y a ver si tenemos igual de éxito en la albufera ya lo sabéis a todos los que me seguís en el canal y veis los vídeos apuntarse a las carreras como Green Power Sports Team así por lo menos hacemos grupito y nada dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo adiós